Tres minutos de la mañana, saludamos a Óscar Matute, candidato de Euskal Herria Bildu por Vizcaya al Congreso de los Diputados. Egunón. Egunón, guste hoy. Bueno, todas las encuestas están pronosticando un crecimiento importante de Euskal Herria Bildu. ¿Qué cree que les está premiando? Yo creo que estamos en un espacio de tiempo de cambio político y social. Yo creo que las elecciones del 28 de mayo ya supusieron una lectura de los tiempos diferentes y del protagonismo de determinadas formaciones políticas o la pérdida de protagonismo. En estos nuevos tiempos, creo que Euskal Herria Bildu salió reforzada el 28 de mayo y creo que va a salir reforzada el 23 de julio. Creo también, además, que el papel que hemos venido desarrollando en el Congreso de los Diputados ha servido también para prestigiar a Euskal Herria Bildu y para hacerla más útil y más cercana a sectores de la sociedad que probablemente hasta estos momentos o hasta este momento veían más distancia con Euskal Herria Bildu que sintonía. Y ahora yo creo que eso se ha invertido y nos acerca más gente. Y esa es nuestra voluntad, seguir sumando gente. ¿Con qué acuerdos concretos cree que han podido llegar a otros sectores? Bueno, yo creo que han sido diferentes. Yo creo que todos los acuerdos de temática social que tenían que ver con nuestra posición para empujar al Gobierno a tomar medidas, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la fiscalidad y en lo que tiene que ver con los impuestos a las eléctricas y a los bancos, que han sido los grandes beneficiarios de este contexto de incertidumbre en el que nos hemos movido y parece que nos seguiremos moviendo. Creo que la ley de vivienda, creo que la ley de moría democrática, creo que todas las iniciativas para sostener el bono social térmico y eléctrico, creo que el aumento del 15% de las pensiones de vida edad y del 15% para las pensiones no contributivas, que son ambas las más bajas del escalafón del sistema retributivo de pensiones, son medidas que la gente ha entendido como positivas porque, en definitiva, cuando nosotros decíamos que Euskal Herria Bildu iba a Madrid a intentar mejorar la vida de la gente, hablábamos de estas cosas. Hablábamos de ser una herramienta eficaz para mejorar la vida de todos los ciudadanos y ciudadanas y con especial atención de los sectores más vulnerables, de la gente que tiene más dificultades para llegar a fin de mes y de la gente que se ve más arrastrada por este desorden natural de las cosas y de incertidumbre que hace que sea difícil a veces o que casi haya que hacer magia para llegar a fin de mes, para poder pagar la hipoteca, para poder hacer frente a los gastos de tus hijos o para poder hacer frente a los cuidados de tus mayores. ¿Qué se les ha quedado pendiente para esta próxima legislatura, 23-27? No digo los objetivos máximos de Euskal Herria Bildu, pero aquellas cosas que han estado, en su opinión, al alcance de la mano. Has hecho bien en matizar lo de los objetivos máximos, porque lo ha hecho todo, se nos ha quedado pendiente, porque lo queremos todo. Bueno, yo creo que hay cosas muy tangibles y que tenemos que conseguir sí o sí. Creo que en lo que tiene que ver con políticas sociales, creo que tenemos que conseguir dar respuesta a una demanda ya histórica de los pensionistas y de las pensionistas vascas que desde hace cinco años se manifiestan en las plazas y de los pueblos y ciudades de Euskal Herria, que son los 1.080 euros de pensión mínima y además con la capacidad o la posibilidad de que en nuestra realidad, en este caso en la comunidad futura vasca y en la comunidad futura de Navarra, podamos implementarla para adaptarla a un contexto que determina que la carestía de la vida sea mayor aquí que en otros lugares de lo que es el actual Estado español. Creo que tenemos que avanzar en medidas de protección para los y las trabajadoras, por ejemplo, recuperar la indemnización por despido que existía antes de la reforma laboral del Partido Popular y elevarla, es decir, que cuando se despide alguien esa persona tenga una mayor cobertura económica para poder hacer frente a la búsqueda de un nuevo empleo. Creo que tenemos que recuperarlo también y en este terreno laboral los salarios de tramitación, creo que tenemos que conseguir que la prevalencia de los convenios, en nuestro caso autonómicos o provinciales, prevalezca sobre los estatales porque son mejores para los y las trabajadoras y podría seguir plano por plano. Es decir, yo creo que tenemos, por ejemplo, que conseguir que salga adelante una ley de economía social que proteja un tejido o una parte importante de nuestro tejido industrial y económico como es el del modelo cooperativo, ha quedado colgada de un hilo o de la brocha, como se diría, esta ley de economía social que lo que tenía que hacer era garantizar una línea de posibilidad y desarrollo para las cooperativas y para las empresas de economía social. Y creo que hay que hacer mucho más en cambio climático o en lucha contra el cambio climático, vaya, y creo que tenemos que avanzar en muchísimos terrenos, también en otros terrenos que no son estrictamente los sociales y que tendrían que ver con la recuperación de espacios de autogobierno, el marco vasco de relaciones laborales, la transferencia del régimen de la seguridad social, las políticas pasivas de empleo. Yo creo que son, como digo, muchísimos los escenarios en los que hay que trabajar y yo creo que eso lo hace apasionante. Ha mencionado al final de esta respuesta materia de autogobierno, donde están haciendo gala de la transferencia de tráfico a Navarra. Bueno, entre esas cosas que se quedan pendientes, entiendo que es completar el estatuto. Claro, claro, es que a mí me hace mucha gracia. Yo creo que esto, a cualquier oyente, en todas las elecciones, alguien recuerda, porque es cierto, todas las transferencias pendientes desde 1978. A veces han sido 43, luego 37, luego 33, y yo creo que eso ya es una realidad que hay que desatascar. ¿Entrarían a pactar una especie de calendario tal y como hizo el Partido Nacionalista Vasco? Pero es que nosotros siempre hemos dicho en todos nuestros acuerdos que Euskal Herria Bildu tiene palabra. Si nosotros tenemos un interlocutor enfrente que es capaz de pactar con nosotros una calendarización y una ejecución práctica y real, no de promesas, sino ejecución práctica y real del cuándo, cómo, se va a hacer esa transferencia, nosotros no vamos a tener ningún problema. De hecho, nosotros siempre hemos dicho que quien defienda más autogobierno para la comunidad autónoma vasca y para la comunidad foral de Navarra, quien defienda más autogobierno, en definitiva, para Euskal Herria, va a contar con nuestro apoyo. Hablando de interlocución, ¿mejor con Yolanda Díaz que con Pablo Iglesias? Bueno, la verdad es que con Yolanda Díaz, como interlocutora o como jefa del espacio de SUMAR, no hemos podido interlocutar, porque el espacio de SUMAR se ha conformado, pues viendo un poco la tensión interna que han tenido, parece que deprisa y corriendo, y no ha ejercido como tal cuando estaba en el Congreso, que es cuando nosotros interlocutábamos. En el tiempo que hemos interlocutado con Pablo Iglesias no hemos tenido ningún problema, y tengo que decirlo así, porque decir lo contrario sería mentir, y yo espero que con el nuevo espacio de SUMAR, o de esa izquierda a la izquierda del Partido Socialista en el Estado español, pues tengamos las mismas capacidades y posibilidades de interlocución. Pero bueno, pues primero habrá que ver los resultados, habrá que ver cómo se afianzan esos liderazgos, en función de esos resultados o no, y nosotros en cualquier caso siempre vamos a estar dispuestos a interlocutar y a dialogar con las izquierdas del Estado español, porque siempre hemos dicho que nuestra pretensión soberanista seguirá estando ahí, pero también somos conscientes que nada parece indicar que el 24 de julio, el día después de las elecciones, ya seamos una nación independiente, y en tanto en cuanto no lo seamos, pues tendremos que buscar dentro de la realidad que existan en ese momento los espacios de mejora para las condiciones de vida de los ciudadanos y ciudadanas de este país, y sobre todo de sus clases populares. Lo cierto es que Yolanda Díaz, se ha especulado mucho, estuvo a punto de caer después de que esa reforma laboral, la reforma de la reforma, saliera adelante de chiripa con un voto del Partido Popular. ¿Se han arrepentido en algún momento de haber tomado esa decisión tan arriesgada? Bueno, con la perspectiva del tiempo. Sí, tú has dicho muy bien la reforma, la reforma, no, nunca nos hemos arrepentido. Nosotros sería tanto como decir que nos arrepintamos de tener palabra. Ahora, nosotros dimos la palabra a la sociedad de Euskal Herria, al movimiento sindical de Euskal Herria le dimos la palabra. Ahora está muy de moda, disculpe, cambiar de opinión también. Sí, o rectificar, ¿no? Creo que también. O no miento si no he cambiado de opinión, o no mentí, sino que cometí una inexactitud. Perdón, no me sale la palabra. No, nosotros tenemos palabra. De hecho, nosotros teníamos un documento firmado por el Partido Socialista y por Unidos Podemos que decía que había que derogar la reforma laboral en su integridad. Nosotros teníamos un compromiso con el sindicalismo vasco y con la sociedad vasca en su conjunto que era derogar todos los aspectos lesivos de la reforma laboral. Ellos también tenían un compromiso equivalente, porque así lo manifestaron en las precampañas electorales del XIX, tanto Yolanda Díaz como Pedro Sánchez, en el que decía que iban a derogar la reforma laboral. Había quien decía incluso que era la primera medida que iban a tomar cuando llegaran. Había incluso quien fue a congresos confederales de los sindicatos a decir que iba a derogar íntegramente la reforma laboral. Bueno, supongo que el diálogo social y la preeminencia y preponderancia de la COE y de Garamendi en ese escenario y seguramente que entendieron que la conveniencia de esa foto era mejor que contar con Esquerra Republicana de Cataluña y con Bildu. Y nosotros lo que hicimos fue ser fiel a nuestra palabra y a nuestro compromiso, que era derogar la reforma laboral. Por eso seguimos insistiendo. Y eso no significa que no podamos verle aspectos positivos. Si decimos que es una oportunidad perdida, porque lo que sí que podemos decir hoy, y no nos equivocamos, y ya lo decíamos entonces, pero hoy con más razón, es que en ese momento sí existía una mayoría política suficiente y una mayoría social suficiente para llevar adelante lo que nos habíamos comprometido a hacer y lo que había sacado a las calles a millones de personas en huelgas generales, que era eso, la reforma laboral. En el futuro, o a partir del 24 de julio, no lo sabemos. O sea que puede decirse casi que hemos perdido una oportunidad y ojalá que no sea una oportunidad histórica. Ustedes también subrayan que cumplen su palabra una de sus consecuencias. Puede ser que la ley Mordaza se ha quedado como está. Es que yo me imagino que para cualquier ciudadano de Uscalerría, del potente tejido popular de Uscalerría, me da igual hablar del movimiento de pensionistas, del movimiento feminista, o de los movimientos en favor de la lucha contra el cambio climático, o de cualquier otro movimiento que sea en Uscalerría, lo primero que me iba a interpelar si hacía una movilización y se veía afectado por la nueva ley de seguridad ciudadana, es que ha cambiado en esta ley si a mí me siguen disolviendo a pelotazos y ponen en riesgo mi vida. ¿Qué ha cambiado en esta ley si yo sigo viendo escenas que no quisiera ver, que tienen que ver con las devoluciones en caliente en lo que es la mayor fosa común de Europa Occidental, que es el Mediterráneo, y en lo que tiene que ver con Ceuta y Melilla, y con los desastres que vimos en la valla de Melilla? ¿Qué ha pasado o para qué ha servido esta ley? Si resulta que a mí, por protestar y por encararme, o porque un agente se ha encarado con mí, un agente de la autoridad se ha encarado con mí, me acaban poniendo una multa que acaba poniendo en riesgo mi propia capacidad para poder convocar o asistir a alguna manifestación porque no puedo pagarla o no puedo soportarla por lo elevado de la cuantía. Ese es el problema de fondo, y esos son los nudos nucleares, y nosotros en esas más de 42 reuniones que se llevaron a efecto de la ley Mordaza, no una ni dos, y no una ni dos ni tres en el último mes, a prisa y corriendo, 42 durante más de dos años. Desde la reunión número uno les dijimos, si no contempla todo lo que es nocivo para la movilización social, para una sociedad que permita espacios de protesta, de denuncia y de reivindicación, nosotros no la vamos a apoyar. Y os lo decimos desde el minuto uno. Que alguien quiso buscar y forzar esa foto, tendrá que explicarlo, pero nuevamente vuelvo a decir, tenemos palabra. Y no somos nosotros los que dijeron, lo primero que haré cuando llegue al gobierno será derogar la ley Mordaza. Pues nosotros decíamos, vamos a cumplir. Cumplir la palabra significa también que si Pedro Sánchez tiene posibilidades de ser presidente, en vez de Alberto Núñez Feijó, ustedes pueden dar su voto favorable. Nosotros nunca vamos a apoyar a Alberto Núñez Feijó, que eso lo tenga claro cualquier oyente que esté escuchando esto. No nos vale ni la estabilidad a cualquier precio ni la equidistancia calculada. Nosotros no vamos a apoyar un gobierno del Partido Popular, ni en solitario. Porque no vale tampoco hacerse trampas. No vale decir que el PP con Vox es malo, pero el PP sin Vox es menos malo. Porque el PP sin Vox que pueda gobernar en Madrid es el mismo PP que está gobernando con Vox en Extremadura, que ha llegado a acuerdos en Baleares, que está gobernando en Castilla y León. Y por tanto nosotros ahí no tenemos, como digo, ningún espacio para la equidistancia. Y si eso significa que tenemos que apoyar un gobierno que intente dar continuidad a la acción de gobierno de esta legislatura que ahora se extingue, pues lo haremos. Incluso en el caso de una posible repetición electoral, ustedes se inclinarían por el Partido Socialista en este caso. Si hay una repetición electoral es porque dan los números. Si dan los números, nosotros no vamos a impedir que esos números den. Es decir, nadie nos va a ver mirando en el balcón cómo transcurre la fiesta. Nosotros vamos a ser parte activa de esa fiesta. Vienen insinuando que el Partido Nacionalista Vasco puede querer jugar una partida con el Partido Popular a partir del 23 de julio. ¿En qué se sustentan para decir eso? ¿En qué nos sustentamos? Yo he visto el titular de hoy de un periódico de tirada nacional que da el candidato al Partido Nacionalista Vasco y dice que nosotros siempre vamos a buscar la estabilidad. No estoy poniendo ni quitando ninguna palabra. ¿Qué significa eso? ¿La estabilidad con cualquiera que pueda alcanzar el gobierno? Porque nosotros con un gobierno del Partido Popular, como estoy diciendo, aunque le den los números, no estamos en voluntad de pactar ni acordar nada porque creemos que son nocivos. Y quizás estos días nos refrescan la memoria a todos. Ayer fue 18 de julio. Y yo creo que hay una foto que define muy bien el Congreso de los Diputados con independencia o más allá de la lógica de la izquierda y derecha, que alguna gente dice que tiene que estar superada y que yo no creo, que es la de en el 36 quienes estuvieron en un lado y quienes estuvieron en otro cuando se produjo el alzamiento fascista. Y yo sé que el PNV estuvo con nosotros y con nosotras, con las gentes de la izquierda, en esa realidad. Y a mí me gustaría que siga estando en esa realidad. Yo no estoy señalando ni criticando nada, sino que estoy diciendo que, cuidado, un gobierno del Partido Popular es peligroso y creo que hay que ser claro a la gente y decirle que la involución y la recentralización que va a venir de la mano del Partido Popular no nos pone en disposición de poder alcanzar acuerdos con ellos, sino más bien de tener que estar en una actitud de defensa de nuestro autogobierno ante ataques que van a ser reiterados y medidos. Y también decimos, la estabilidad tiene que servir para avanzar, porque este escenario no es un escenario entre Sánchez y Feijó solo, que es como se quiere ver en buena medida, sino que también es una encrucijada histórica en la que tenemos que decidir avanzar o retroceder. Y retroceder está claro que va a ser de la mano de las derechas del Estado español. Avanzar, aun con dificultad, aun con lentitud para el ritmo que nos gustaría adaptar, pues solo puede ser con un bloque en el que las derechas del Estado español no cuenten nada. Y si todavía me dices más sobre con qué nos sostenemos, yo no soy quien ha decidido quiénes somos el eje del mal que el Partido Popular define. Yo no le hice el gráfico a Cuca Gamarra que exhibió en Televisión Española con los logotipos de todos los partidos. Creo que pueden creerme, porque soy honesto que yo no le pasé ese papel a Cuca Gamarra. De hecho yo le pregunté, ya sabrá, por qué ha incluido a esos partidos y no a otros. Y yo no soy nadie, y además no tengo ninguna relación con José Luis Rodríguez Zapatero para señalarle nada que él no haya dicho en el mitin de Donostia, que dio hace dos días, cuando decía que oye no sé qué cosas en 22 de Madrid. Yo lo único que digo es que estoy dispuesto a defender con cualquier diputado y diputada basca todos los derechos de este pueblo en Madrid, y me da igual de qué partido sean, y que a mí me gustaría que todos estemos en esa unidad de acción, como todos lo hemos estado en el pasado, y antes he hablado de un pasado que a mucha gente le sonara lejano, pero que fue dramático para este país y que no nos gustaría que se repitiese para nadie. Vamos a agarrar uno de los mensajes de campaña que pudimos escuchar ayer, por boca de Lendakari Urkullu, que insinuaba, que deslizaba, que la izquierda soberanista durante décadas ha estado criticando al Partido Nacionalista Vasco por ir a por un plato de lentejas al Congreso de los Diputados. ¿Qué le responde? Pues que ese es un ejercicio muy parecido al que tuvo que hacer mentalmente cuando dijo que era hacia suya la ley de vivienda, después de haberla votado en contra en el 2015, ¿no? En el 2015 el voto en contra de la ley de vivienda, luego en el Congreso decidieron dar lecciones a todo el mundo de la avanzada que era la ley de vivienda, cuando esa ley de vivienda en el 2015 había salido adelante con los votos del Partido Socialista de Euskadi y con los votos de Euskal Herria Bildu, e incluso con el voto de la extinta UPyD y en contra de los votos del Partido Nacionalista Vasco. Hoy se siente muy orgulloso de la ley de vivienda. Bueno, pues nosotros lo único que le decimos a Lendakari, que ya vemos que ha entrado en campaña nuevamente, tampoco hacemos más lectura que esa, porque todo el derecho del mundo tiene para entrar en campaña, como cualquiera, faltaría más, y desde el respeto absoluto a la institución que preside y al rango que ocupa en este país, pues lo único que le decimos es que nuestra defensa del autogobierno y de los derechos de la ciudadanía de Euskal Herria y del pueblo vasco en su conjunto nunca ha estado entredicho y que además la mejor manera de demostrarlo es haciendo, y que nosotros siempre vamos a estar de acuerdo en colaborar con el gobierno vasco y con cualquier otro partido vasco en la defensa del autogobierno de Euskadi, que siempre van a encontrar nuestra mano tendida para recuperar todas las transferencias y para ir más allá. Y si eso, yo creo que esa es una buena oportunidad que Lendakari Urcullu tendría que aprovechar, saber que cuenta con los diputados de Euskal Herria Bildu, que no van a ser pocos, que no van a ser pocos, para poder llevar adelante una iniciativa de presión mayor para recuperar todo aquello que nos corresponde, que son el conjunto de las transferencias pendientes y además para profundizar en el espacio del recorrido plurinacional que tan amenazado se ve cuando vemos sentencias como la del Tribunal Constitucional contra el uso de la Euskera en los ayuntamientos. Está instalada esa idea también, porque se ha podido escuchar en algunas entrevistas, de que Partido Popular y Godbox en el gobierno español serían una fábrica de personas de izquierdas, de personas independentistas. El cuanto peor, mejor está instalado en el análisis ya postelectoral, viendo las encuestas. Pues en el postelectoral, perdón, pues no lo sé, porque claro, uno ve a los resultados verá qué se puede hacer o qué no se puede hacer, pero desde luego lo que creo, o he intentado, que igual no me ha salido, lo que he intentado en esta entrevista es dejar bastante claro que nosotros hemos hecho una apuesta, que no nos hemos quedado esperando al resultado. Nosotros estamos peleando para que el resultado sea el más óptimo para la ciudadanía de este país, para la ciudadanía de Euskal Herria, para que los ciudadanos y ciudadanas de este país, para que su clase trabajadora, para que las mujeres, los pensionistas y los jóvenes, tengan posibilidades de desarrollo de un proyecto vital digno, que no tengan que depender ni de idealista, ni de las alarmas de seguridad directa, ni de nada de esto. Y ahí es donde nosotros estamos ahora. Lo que pueda provocar un gobierno del PP y Vox nos preocupa menos. Lo que queremos es impedir ese gobierno del PP y Vox. Y ahí nos estamos dejando la piel. Y nadie podrá decir que nos estamos manteniendo fuera de ese foco o fuera de esa batalla. Lo estamos haciendo con plena consciencia porque queremos lo mejor para este pueblo y porque yo no me creo y no creo en el cuanto peor mejor. ¿Qué rol jugaría Euskal Herria Bildu en una composición aritmética del Congreso de los Diputados en el que no tuviera tanta capacidad de influencia como ha tenido en estos últimos cuatro años? Nosotros siempre vamos a intentar ser parte de la voz de los sectores de este país que defienden vidas dignas que merezcan la pena de ser vividas. Vidas dignas para todos y para todas con independencia de su nivel de renta y de su lugar de nacimiento. Nosotros siempre vamos a intentar estar junto a esas voces que reclaman pensiones dignas, que reclaman salarios dignos, que reclaman un futuro de dignidad y de estabilidad en esta jungla en la que han convertido nuestras vidas con miles de trampas a nuestro alrededor en forma de precariedad, de exclusión, en forma de desprotección social, en forma de privatización de los servicios, en forma de evaluación de lo que son pilares básicos de un llamado al bienestar como la educación o como la sanidad y ese es un ejemplo que yo creo que en Euskal Herria se entiende muy bien porque todos vemos como Sakidecha está perdiendo músculo y está haciendo que la preocupación de sus pacientes o de sus usuarios que lo somos todos y todas sea mayor y que sus trabajadores cada vez estén más incómodos. Pues para todo eso Euskal Herria Bildu va a estar siempre ahí dispuesta a caminar junto a ellos y junto a ellas e iremos todo lo lejos que podamos pero desde luego que nadie tenga ninguna duda de que haremos todo lo que esté en nuestra mano. Oscar Matute candidato de Euskal Herria Bildu por Vizca al Congreso de los Diputados Escar Casco, suerte. Sudeí, Miescar.